Música Saludos, bienvenidos al pabellón Anaitasuna donde se va a disputar en breves instantes el partido que enfrenta a Magna Sota y al Barcelona. Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recordemos que el pasado fin de semana Magna Sota no jugó porque jugó su partido aplazado ante el Inter Movistar en martes. Ahí vemos al protagonista del fin de semana, el es Rafa Usín que vuelve a Pamplona, ciudad-equipo el Sota, el que la acogió durante las últimas ocho temporadas. El madrileño, primera vez que se enfrenta a su ex-equipo, en este caso con la camiseta blaugrana. Ahí vemos a los dos capitanes de ambos equipos, Javi Eseverri con el brazalete de Sota y Cristian con el del Barça. Comienza el encuentro moviendo la pelota al conjunto culé en el campo propio, como siempre la intensidad, la presión de los verdes es muy alta. Roba Jesulito, Jesulito buscando un paso interior para Roberto Martín. Cristian se tuvo que adelantar, ojo a batería y llega el primero, batería desde la frontal, un balón al cual no pudo salir la defensa. El Barcelona se adelanta, vamos a ver cómo reacciona Sota, Javi Eseverri con Jesulito. De nuevo Javi Eseverri buscando compañeros en el perfil izquierdo. Carlitos a punto estuvo de pillar desprevenido a Cristian, la mueve el Barcelona con Wilde, disparo con pierna derecha que se marcha afuera. Está jugando bien el Sota con presión, con mucha intensidad. Otra vez Carlitos a punto de espuela en este caso, madre mía, como no ha podido marcar Sota, lo está intentando. Cuando el conjunto de Lurzun, los locales aprietan y ahí vemos a Rafa Usín que entra al terreno de juego, entra a la pista y se lleva la ovación del respetable. La grada de Ana Itasuna le recibe entre aplausos. Mueve la pelota precisamente Rafa Usín. Rafa Usín con sus compañeros está muy bien colocado atrás Magna Sota. Ahora recordemos que va perdiendo 0-1 en el marcador. Ahí va el saque de esquina de Torra con Javi Eseverri, la empaló el capitán, pero Cristian detuvo bien ese disparo. Ojo porque se ha caído Víctor, la grada pide falta, pero no señala nada del colegiado. Sale el Barcelona a contragolpe, ese disparo se marchó fuera. Intenta reaccionar Jesulito, Jesulito su disparo pegó. Parece ser que en el portero jugada de nuevo por el interior con Pabliti Barra. En este caso no consiguió controlar el esférico y su lanzamiento se fue fuera. Sigue jugando el Barcelona, partido de poder a poder. La grada animando en el pabellón Ana Itasuna. Registramos una nueva gran entrada de público. Y uy, a punto estuvo de nuevo el Barcelona. Recordemos que está ganando 0-1 el conjunto blaugrana. Y de nuevo otro gol del Barça. De nuevo batería, zambombazo. Gol muy similar al primero. Pero madre mía, qué calidad tiene este jugador. Suele pasar esto cuando te enfrentas a la Barcelona. Aunque seas mejor que los culés, la calidad que tiene este equipo es impresionante. Colocan el 0-2. Pero Sota se resiste. Sota lo intenta en este caso en defensa. Tienen que sacar ese balón que se había quedado muerto en el interior del área. Presionando Javi Eseberri. Ojo porque el Barça supera la primera línea de presión. Cuidado al disparo de Rafa Usín. Asier. Asier, el portero de Irurzún, ha impedido el 0-3. Y con este marcador, 0-2. Llegamos al tiempo de descanso. Mereció mejor suerte el Magna Sota. Pero los millones del Barcelona fueron claves. Tras el paso por vestuarios, se reanuda la segunda mitad. Donde Magna Sota debe dar la vuelta a un 0-2. Lo intentaba Jesurito por banda derecha. Es de nuevo el jugador gaditano. ¡Al palo! ¡Al palo! Ese disparo con la pierna izquierda. Es ahora Eseberri quien lo intenta. Buena parada de Cristian. El Sota se merece sin duda alguna recortar distancias. Meterse en el partido. Vamos a ver ahora esto. El Rak quien manda un balón al larguero. Menuda mala suerte tiene el Sota. No consigue ver portería. Como tampoco lo consigue ahora Carlitos. Gran parada del portero. Ojo que responde el Barcelona. Ese disparo de Rafa Usín se marchó fuera. Es ahora un disparo del Barça. También potente que pega en el larguero. Madre mía que partidazo en ambas porterías. Lo intenta el Barça de nuevo. Jugada más elaborada. Paradón de Asier Llamas. Cuidado con esta falta. Será Jesurito. Jesurito al interior. Tolra. Gol, 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 gol. De Marc Tolra. El jugador cedido en el Barcelona. Que recorta distancias y pone el 1-2 en el electrónico. Mete de lleno al Magna Sota en el partido. 1-2. Pierden los verdes. Por solo un gol de diferencia. Se va a centrar ahora el Barcelona. Vamos a ver cómo reaccionan ambos equipos. El Sota busca el empate. El Barcelona busca un gol que le dé la tranquilidad. Ahí tenemos a los aficionados. Que han llenado una vez más el pabellón a Naitasuna. Animando a los verdes. Un equipo que lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. Vemos ahí un pequeño rifi-rafe entre Roberto Martín y un jugador del Barça. Cuidado que ha pitado penalti. Ha pitado penalti el colegiado. Penalti que no es. Penalti injusto. Y encima cartulina amarilla para Marc Tolra. Cuidado que el Barcelona va a disparar. Sergio Lozano y gol. Gol de Sergio Lozano. Que vuelve a ampliar distancias. Vuelve a ganar el Barça de 2. El Barcelona gana 1-3. Y quedan 10 minutos para la conclusión del partido. Cuidado que ese gol parece que no ha sentado nada bien en el conjunto local. El Barcelona está luchando por ser segundo en la tabla clasificatoria. Lo intentaba ahora con la pierna derecha al dorsal número 9. Pero su disparo se marchó alto. Cuidado que la pierde el Barça. Lo va a aprovechar Carlitos. Qué pena. La picada le atajó bien el portero. Nueva jugada para Sota. Ese Marquetolra pase a Gesulito y gol. Gol, 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 gol de Gesulito. Que pone el 2-3 en el electrónico. Lo celebra con mucha intensidad. Con rabia. Porque la verdad que Sota se merece mucho más de lo que tiene. Cuidado que el Barcelona intenta sorprender. Enmudeció el pabellón a Neitasuna. Cuidado que ahora el Barça nos pilla la contra. Buena jugada por banda izquierda. Batería conduciendo el balón. Parece que va a tirar de nuevo a batería. Y gol. Gol del Barça. El Barcelona vuelve a ampliar distancias. En este caso Batería que hace el tercer gol en su cuenta particular. Hat-trick del jugador brasileño. Ahí tenemos a los entrenadores. Él es Imanol Arregui dando instrucciones a los suyos. Sota intenta volver a meterse en el encuentro. Cuidado y gol. Gol del Barcelona. Un balón que quedó muerto en la frontal. Lo aprovecha el Barça. Excesivo castigo sin duda alguna del conjunto culé. Que ahora hace el sexto gol definitivo. Cuando Sota estaba jugando con portero jugador. 2-6. Con este resultado llegamos a la conclusión del partido. Insistimos. Excesivo castigo. El que se ha llevado Sota en un partido donde mereció mucho más. Y donde las decisiones arbitrales no han favorecido. Penalti que no fue pitado en favor del Barcelona. Y aunque no lo hemos visto, también un penalti que no pitó en este caso en favor de Magna Sota. Mira que foto más bonita. Roberto Martín, Wilde y Rafa Usín. Este último se despide de Ana Itasuna. Con la mano llevándosela al corazón. Porque son 8 años vistiendo de verde. Nos vamos ya al túnel de vestuarios. Cuando estábamos más metidos que nunca en el partido, pues se han encargado de joderlo. Sin más. En la primera parte hay dos expulsiones claras. Una agresión. Y un agarrón de segunda amarilla en frente mía a dos metros. Que no la pita. Y luego se inventa en un penalti cuando nos hemos metido en el partido de puta vergüenza. Ha sido de vergüenza el penalti que ha pitado. Porque en la primera parte ha habido uno más claro a favor nuestra y no lo han pitado. Entonces, bueno, pues al final cuando no ves una cosa en un lado, pues me resulta curioso que en el otro veas lo que no puedes ver. Porque ni siquiera su posición le permitía ver lo que ha pasado, que ha sido nada. Creo que el codazo de batería es agresión. Creo que el agarrón de Diego a Víctor en la primera parte para rematar un córner es segunda amarilla. Por lo tanto, expulsión. Y creo que la falta que hacen a Javi cuando va a disparar de la línea de puntos, si eso no es amarilla, pues vamos a ver que es amarilla. Cuando un tío tiene la pierna armada para chutar en un balón que nos daba el empate, le meten un palo por detrás y no es amarilla. Al final creo que ha sido un arbitraje parcial. No me quiero escudar solo en eso porque hemos tenido dos o tres errores gordos. Sobre todo el primer gol y el cuarto y el quinto también. Han sido tres errores nuestros, pero bueno, también es verdad que ellos también los han tenido y Cristian las ha sacado. En los primeros seis o siete minutos de la segunda parte creo que hemos sido muy superiores. Hemos tenido hasta seis o siete ocasiones para habernos metido de lleno en el partido. Y como he dicho, cuando nos hemos metido en el partido se han encargado de alejarnos otra vez. Muy bonito, la verdad que me han recibido super bien. Bueno, es lo que me llevo el cariño de la gente durante esta semana. La verdad que estoy muy agradecido por el cariño que han hecho. Y la verdad que se va a quedar en mi corazón la ovación que me han dado cuando he salido. Y eso es lo que me voy a llevar de aquí. Bueno, al final es muy complicado. Es una pista muy caliente, hay jugadas muy rápidas. Si es cierto que ha habido jugadas un poco dudosas. Yo creo que en líneas generales ha acertado para los dos, se ha equivocado para los dos. Lo que pasa es que tenemos mucha pegada. Y una jugada que Carlos podía haber empatado, la jugada siguiente hemos marcado el cuarto y se ha acabado el partido. Bueno, son tres puntos. Yo soy un profesional, yo quiero estar ahora en el Barcelona, para eso he fichado. Yo quiero estar aquí, estoy muy contento. Yo quería venir, ganar. Hemos ganado a partir de ahora que gane todo el Sota. Le he deseado lo mejor, hasta el partido de vuelta otra vez ayer parado. Y bueno, la verdad que le auguro un buen futuro. Tiene un equipo joven, muy bien trabajado y seguro que estarán ahí arriba.